Los leones, frecuentemente apodados como reyes de la selva, son símbolos majestosos de poder y fuerza en la fauna mundial. Estos felinos grandiosos, que habitan en las vastas sabanas de África, son depredadores ápices, lo que significa que pocos animales se atreven a desafiarlos en su entorno natural. Dotados de una impresionante fuerza muscular, garras afiladas y una mordida poderosa, los leones tienen todas las herramientas necesarias para dominar la cadena alimentaria. Sin embargo, esto no significa que sean inmunes a amenazas o desafíos. Aunque un león adulto y saludable tiene pocos depredadores naturales, existen animales que, bajo las circunstancias adecuadas, pueden representar una amenaza e incluso superarlo en combate. Algunos de estos incluyen elefantes, hipopótamos, búfalos del cabo, cocodrilos e incluso otros leones en disputas territoriales. La naturaleza, en su complejidad, asegura que incluso los más formidables no son invencibles y el león, por más poderoso que sea, no es una excepción. Por eso, en el video de hoy vamos a conocer 6 animales que pueden matar a un león. Pero antes de comenzar, me gustaría pedirles a todos que se suscriban a nuestro canal y den like a este video, ya que eso nos ayuda mucho a seguir trayendo contenido interesante como este. Recordando que ya hice la primera parte de este video, voy a dejar el enlace en el primer comentario fijado. Sin más preámbulos. Vamos al video. El enfrentamiento entre un tigre y un león es una discusión popular, aunque rara vez ocurre en la naturaleza, ya que estos grandes felinos no comparten hábitats. Sin embargo, al considerar encuentros hipotéticos o los pocos casos documentados en cautiverio, varios factores pueden contribuir a que un tigre venza a un león. Los tigres siberianos y los tigres de bengala, en particular, tienden a ser más grandes y pesados que la mayoría de los leones africanos. Un tigre saludable y de gran tamaño puede tener una ventaja física sobre un león. Los tigres son más propensos a luchar de pie y usar sus patas traseras para golpear, mientras que los leones tienden a agarrar y rodar. La capacidad del tigre de golpear con sus patas mientras se mantiene de pie puede darle una ventaja en ciertos enfrentamientos. Los tigres son conocidos por su agilidad y habilidades de caza solitaria. Estas habilidades pueden ser útiles en un combate uno a uno. Los tigres machos a menudo se involucran en peleas territoriales. Aunque los leones también lo hacen, un tigre que haya defendido con frecuencia su territorio puede tener una ventaja en términos de experiencia en combate. Mientras que los leones viven y cazan en grupos, los tigres son solitarios. Esto significa que los tigres están más acostumbrados a confiar solo en sí mismos y enfrentar amenazas solos, lo que puede ser una ventaja en un combate directo. Como depredadores emboscadores, los tigres son maestros en acercarse sigilosamente y atacar rápidamente. Si un tigre lograra emboscar a un león, tendría una ventaja significativa. Aunque ambos tienen mordidas poderosas, el tigre tiene una de las mordidas más fuertes entre todos los felinos. Una mordida bien ubicada puede ser decisiva en un combate. Número 5. Osos. El oso pardo es uno de los carnívoros terrestres más grandes del planeta y posee atributos físicos y comportamentales que podrían darle ventaja sobre un león en un combate hipotético. Los osos pardos, especialmente los individuos más grandes como el oso Kodiak, son significativamente más grandes y pesados que los leones. Esta diferencia de tamaño y peso podría darle al oso una ventaja en términos de fuerza bruta. Mientras que los leones tienen garras afiladas y una poderosa mordida, los osos pardos tienen garras muy largas y robustas que pueden ser utilizadas tanto para cavar como para luchar. Estas garras, combinadas con la fuerza del oso, pueden causar heridas graves. La gruesa capa de grasa y el denso pelaje del oso pardo pueden proporcionar cierta protección contra las garras y los dientes de un león. Los osos son conocidos por pararse sobre sus patas traseras, lo que no solo aumenta su altura y alcance, sino que también les permite usar sus poderosas patas delanteras para golpear. Los machos de oso pardo a menudo se involucran en peleas durante la temporada de apareamiento. Esta experiencia regular de combate podría ser útil en un enfrentamiento con un león. Si el oso lograra proteger su espalda y usar su fuerza para derribar al león, podría utilizar su peso para inmovilizar al felino. Si bien la mordida de un león es extremadamente fuerte. Los osos pardos también tienen una mordida poderosa que podría causar daños significativos. Dicho esto, es importante recordar que los enfrentamientos reales entre osos pardos y leones son prácticamente inexistentes en la naturaleza, ya que habitan en continentes diferentes y no se cruzan naturalmente. Cualquier combate hipotético entre estos dos animales estaría influenciado por una serie de factores, incluyendo la salud, la edad, la experiencia, el temperamento y las circunstancias específicas del enfrentamiento. Número 4. Lobo. La idea de un lobo enfrentando a un león en combate es altamente hipotética, ya que ambos animales no comparten los mismos hábitats y no entrarían en confrontación en la naturaleza. Sin embargo, para el propósito de este ejercicio, aquí hay algunas circunstancias y tácticas que un lobo podría usar para superar a un león. Los lobos son animales sociales y cazan en manadas. Una manada consiste en varios lobos, incluyendo machos, hembras y, a veces, jóvenes. Si un león se enfrentara a toda una manada, los números estarían a favor de los lobos. Los lobos son cazadores cooperativos y son muy buenos en rodear y atacar presas en grupo. Podrían usar esta coordinación para distraer y debilitar a un león, atacándolo desde varios ángulos simultáneamente. Los lobos son conocidos por su increíble resistencia y capacidad para perseguir presas a largas distancias. En teoría, podrían intentar cansar al león a través de una serie de ataques y retiradas, agotando al felino antes de un enfrentamiento directo. Aunque el león es un corredor poderoso, los lobos tienen una buena combinación de velocidad y agilidad. Podrían usar esto para evadir los ataques directos del león y contraatacar cuando se presente una oportunidad. Los lobos tienen una de las mordidas más poderosas del reino animal en relación a su tamaño. Una mordida bien ubicada, especialmente de varios lobos al mismo tiempo, podría ser muy perjudicial. Si los lobos lograran emboscar al león, tal vez durante la noche, podrían tener una ventaja inicial decisiva. En un entorno forestal o montañoso, los lobos podrían usar el terreno a su favor, aprovechando su familiaridad con entornos más difíciles para emboscar o evadir al león. Sin embargo, es vital resaltar que un león es significativamente más grande y fuerte que un solo lobo. Un león adulto y saludable probablemente tendría una gran ventaja sobre un lobo individual en un enfrentamiento directo. La verdadera fortaleza de los lobos en un enfrentamiento hipotético vendría de su capacidad para trabajar en grupo y utilizar estrategias coordinadas. Número 3. Serpientes venenosas. Las serpientes venenosas tienen la capacidad de inyectar veneno a través de sus colmillos, y este veneno puede ser extremadamente potente, dependiendo de la especie. Aunque no es común que las serpientes se enfrenten a grandes mamíferos como los leones, en un escenario hipotético, una serpiente venenosa podría superar a un león de varias maneras. Muchas serpientes son maestras en camuflarse en su entorno. Un león puede no notar a la serpiente hasta que esté muy cerca, dándole a la serpiente la oportunidad de dar un rápido mordisco e inyectar su veneno. El veneno de algunas serpientes es extremadamente potente y puede causar parálisis, hemorragia, fallo de órganos u otros efectos sistémicos. Dependiendo de la cantidad de veneno inyectado y de la rapidez con la que se propague, un león puede empezar a sentir los efectos en un corto periodo de tiempo. Algunos venenos de serpiente afectan el sistema nervioso, llevando a la parálisis y eventualmente a la asfixia. Otros venenos pueden causar la destrucción de los glóbulos rojos, provocando hemorragias internas, o pueden interferir en la capacidad de coagulación de la sangre, resultando en sangrados continuos. Algunos venenos de serpiente causan necrosis local, destruyendo tejidos alrededor del lugar de la mordida. Aunque esto por sí solo puede no ser fatal para un león. La combinación de efectos citotóxicos con otros efectos sistémicos puede ser perjudicial. Si el león no puede recibir algún tipo de tratamiento, los efectos del veneno continuarán manifestándose hasta que sean fatales o el león se recupere, lo cual dependerá de la potencia del veneno y de la salud general del león. Cabe destacar que un león adulto y saludable tiene una gran cantidad de masa corporal, lo que puede diluir el impacto del veneno en comparación con animales más pequeños. Además, muchas serpientes preferirían evitar un enfrentamiento con un gran depredador como el león y solo morderían en defensa propia. Número 2. Otro león. Los leones, especialmente los machos, a menudo se involucran en peleas por el control de territorios o manadas. Estos enfrentamientos pueden ser brutales y, en algunas circunstancias, fatales. Las principales armas de un león son sus garras afiladas y poderosas mandíbulas. Un león puede usar sus garras para arañar y herir a otro león, mientras que sus mandíbulas pueden usarse para morder y herir áreas vitales. Al igual que los leones matan a sus presas, un león puede intentar morder la garganta del oponente, buscando cortar la tráquea o las arterias carótidas, lo que lleva a la asfixia o una pérdida significativa de sangre. Durante un enfrentamiento. Los leones a menudo apuntan a la cabeza y el cuello del adversario. Las lesiones en la cabeza o los ojos pueden incapacitar o desorientar a un león, volviéndolo más vulnerable. Las peleas prolongadas pueden llevar al agotamiento, especialmente en ki más cálidos. Si un león logra cansar a su oponente, puede tener una ventaja en términos de fuerza y resistencia, lo que lleva al dominio y, potencialmente, a la muerte del oponente. Incluso si un león no mata inmediatamente a su oponente durante un combate, las heridas infligidas pueden llevar a infecciones, debilidad u otras complicaciones que resultan en la muerte posteriormente. A veces, un león que está a cargo de una manada puede contar con el apoyo de leones más jóvenes o de las leonas. Si un león invasor está en desventaja numérica, puede ser herido por varios leones al mismo tiempo, lo que aumenta el riesgo de lesiones graves o muerte. Es importante tener en cuenta que, aunque se producen combates mortales, muchos enfrentamientos entre leones machos terminan sin muertes. Los leones a menudo utilizan posturas, rugidos y demostraciones de fuerza para intimidar a los adversarios, y un león más débil o más joven a menudo optará por huir o meterse en lugar de luchar hasta la muerte. Matar a otro león es arriesgado, ya que el agresor también puede sufrir heridas graves en el proceso. Número 1. Hombre. El enfrentamiento directo entre un ser humano y un león es extremadamente peligroso y, en la mayoría de las circunstancias, el león tendría una ventaja significativa debido a su fuerza, velocidad, garras afiladas y dientes. Históricamente, sin embargo, los seres humanos han logrado enfrentar a los leones utilizando inteligencia, herramientas, estrategia y, a menudo, el apoyo de otros seres humanos. Antiguas civilizaciones, como los romanos, a menudo se enfrentaban a los leones utilizando lanzas, escudos, espadas y arcos. En tiempos más modernos, las armas de fuego serían la elección más efectiva. Un grupo de personas trabajando juntas y coordinando sus esfuerzos tendría una mejor oportunidad contra un león que un individuo aislado. Utilizar el terreno, como subir a un árbol o a una elevación, puede ofrecer cierta protección. Otra táctica podría ser usar fuego o antorchas, ya que muchos animales salvajes le temen al fuego. Se podrían utilizar trampas o fosos para capturar o herir al león, haciéndolo menos amenazador. Arrojar objetos, hacer ruidos fuertes o usar luces intensas puede confundir o asustar temporalmente al león, dando al ser humano la oportunidad de escapar o atacar. Usar algún tipo de armadura o ropa gruesa puede proporcionar cierta protección contra las garras y los dientes. Entender las señales de agresión y postura de un león puede ayudar a prever sus movimientos. En algunas situaciones, mantener contacto visual y aparentar ser más grande puede disuadir a un león de atacar. Sin embargo, es esencial enfatizar que enfrentar directamente a un león es extremadamente arriesgado y debe evitarse a toda costa. En la mayoría de los casos, el mejor enfoque es prevenir el enfrentamiento, evitando áreas conocidas por albergar leones, viajando en grupos, haciendo ruido para anunciar su presencia y tomando precauciones al acampar o caminar de noche. Si se encuentra con un león, se recomienda no correr, mantener contacto visual, intentar aparentar ser más grande y retroceder lentamente. Si te ha gustado este contenido y deseas seguir viendo videos increíbles sobre la naturaleza y la vida salvaje, te pido amablemente que te suscribas al canal y dejes tu like, ya que esto nos ayuda a traer más contenido interesante para ustedes. Además, nos encantaría saber su opinión sobre este video. Dejen sus comentarios abajo, compartiendo lo que les pareció la información presentada y si conocían alguno de estos animales anteriormente. Gracias por ver y esperamos verte pronto. Hasta la próxima.